Bueno, ahora nos vamos a poner en serio. Y realmente cuesta hablar de algo que parece increíble. Concelio Conchufo perdió la vida en un accidente manipulando armas de fuego cerca de Bahía Blanca y no está más con nosotros. Pero los hinchas de Vélez tenemos un gran recuerdo de este cordobés que jugó 168 partidas en la primera de Vélez, que pasó por Chaco Forever, que pasó por Tasselis de Córdoba, por Belgrano, por Boca, pero se hizo grande en Vélez y en la selección argentina jugando y saliendo campeón en el Mundial 86. En Vélez convirtió 8 goles, ahí van 6 goles de José Luis Conchufo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!